Y bueno hermano estamos de regreso con otro de los top 10 que tanto nos caracteriza Y este nos lo estuvieron pidiendo así que al fin se los traemos Estaremos hablando de las 10 mejores waifus de Tekken Que bueno estas mujeres tan divinas Si Y si yo también ya quería este top por dios Es que acaba de salir Tekken 8 entonces para celebrarlo por supuesto vamos a estar Y para utilizar los nuevos modelos también Ah por supuesto Y bueno ya saben si les gustó contenido Suscríbanse, comenten por supuesto Denle like eso apoya mucho al canal Y vamos a iniciar con número 10 Estamos hablando de lo que es Kunimitsu Y este puesto es un poquito extraño porque en si el nombre Kunimitsu Es un título que se le ha dado a dos kunoichis dentro de la franquicia La primera hizo su aparición en el primer Tekken como personaje desbloqueable Pero de quien estaremos hablando es de su hija que debutó en Tekken 7 También conocida como Kunimitsu 2 Ella dedicó gran parte de su vida desde joven a su entrenamiento shinobi Hasta el punto de superar las habilidades de su madre Y así convertirse en la siguiente versión del ninja enmascarado En cuanto a experiencia es una mujer joven También bella de cabello largo negro con destillos púrpuras El cual mantiene recogido en una coleta También posee ojos grises y un particular maquillaje en el rostro Que le hace resaltar aún más sus pómulos En cuanto a vestimenta su ropa es un traje shinobi de color púrpura La icónica máscara de zorro Y lo que parecería un par de colas que cuelgan de su cintura Y al final de Tekken 7 era de los mejores personajes del juego Por tanto como que los jugadores empezaban a disgustarle el personaje Pero no podemos negar que es una de las chicas más hermosas de la franquicia Cuando me mencionaste su nombre de hecho obviamente para que las buscara yo en internet Y al menos supiera de quien estoy hablando No la había reconocido en ese momento Pero tú me habías dicho Es que tú la viste en el torneo de Evo me parece Donde había jugado Aslan Ash con ella Yo dije es cierto Y luego recordé Si en efecto en ese momento me agradó Me gustó y todo Fue cuando vi su trailer Y se quitó la máscara cuando yo dije Waifu Waifu totalmente Delay es mi personal número uno ¿Por qué? Porque me recuerda a Ari de League of Legends Eres un cochino hermano Yo digo a ella y digo Es Ari pero en Ninja en Tekken ¿Qué más puedo pedir? Eres un cochino pero totalmente de acuerdo Lo único que puedo pedir es el juego Ah si Para jugarlo Buen punto Pero quien sabe si va a llegar a Tekken 8 Y me gustaría que si eh El número 9 tenemos lo que es Reina Y si apenas hizo su debut Pero se ha convertido en una de las waifu predilectas de la saga Debido a ser un nuevo personaje debutado en Tekken 8 Mucho de su lore es spoiler Pero de manera general podemos decir que tiene una relación con Heiyachi Mishima Es algo que cualquiera puede lucir debido a los múltiples movimientos que comparten al momento de su combate Ella es de cabello corto de color negro con puntas púrpuras Y su vestimenta se caracteriza por ser de estética deportiva Que se foca más en la practicidad sin perder por supuesto lo que es el estilo Ahora no quiero dar más detalles Prefiero que vayan a ver ustedes lo que es la historia Aunque sea un video de Youtube porque la verdad es buenísima Pero lo interesante es que ella alcanzó un alto nivel de popularidad desde que debutó su trailer Cuando la gente pensaba que Azucena sería como que la nueva waifu de Tekken La verdad llegó Reina a arrasar con la competencia Incluso yo me incluyo dentro de ellos No se que tiene hermano Me cuesta mucho trabajo deducirlo Pero es que se ha convertido en mis chicas favoritas de Tekken Es hermoso hermano Yo si se que tiene Que tiene? Es una tomboy No pues Pero si tomboy malvada que te trata con desprecio No importa es una tomboy Yo cuando la vi dije Este le va a gustar a mi hermano Gracias Yo cuando la vi dije Es la mujer a lo mejor predilecta de mi hermano Porque una se ve tomboy obviamente Con el cabello corto y todo Pero además sabe pelear Y a mi hermano por si no lo sabían Le gusta que le metan los pies por el heinus Claro por supuesto Exacto Entonces todo eso dices No es que si Lo entiendo Y ahorita que la estoy viendo en el trailer Digo no si O sea no me ha gustado a mi en lo personal mucho al principio Monstro Pero ahorita que la estoy viendo digo no Tiene algo Algo Aparte de todo lo que ya mencioné Tiene algo Algo extra Es la maldad hermano Exactamente Te mira con desprecio Que más puedes pedir El número yo de nuevo que es Ling Xiao Y ella hizo su primera aparición en Tekken 3 Y ha regresado en sus frecuentes entregas desde entonces Ella inicialmente tenía la meta de construir su propio parque de diversiones Lo cual la motivaría a participar en el torneo del puño de hierro Con el propósito de recaudar suficiente dinero Esto la involucraría con la familia Mishima Y eventualmente desarrollaría un gran cariño hacia Jin Kazama Es una chica dulce, inocente y muy alegre Su aspecto está claramente inspirado en la cultura china Desde el peinado, vestimenta y el estilo de combate A pesar de que claramente posee fuertes sentimientos hacia Jin Estos dos nunca han logrado establecer una relación porque Por complicaciones Ya saben el de Vin Jin y todas esas cosas Y por supuesto que hizo su regreso en Tekken 8 Y para fortuna de muchos en la historia se logra ver un gran progreso en la relación entre estos dos Lo cual ha hecho felices a muchos fans Y hay que ser sinceros, una chica tan dulce como ella merece todo el amor posible Aunque bueno, su príncipe sea un tipo que puede transformarse en un demonio Bueno, el amor lo puede todo hermano, no lo podemos negar No hay barrera que el amor no pueda destruir ¿Quiénes somos nosotros para alegarle la felicidad a este par de tórtolos? Ah, super, super, super Digo, ¿acaso tú lo vas a hacer, broda? No, jamás me asesino Claro que no Ahora, déjame decirte A mí lo personal no se me hace tan llamativa Yo creo que es por... No, y no quiero ofender obviamente a todos aquellos que para ellos es su waifu Lo que pasa es que para mí yo la veo como el clásico personaje chino Ah, claro Entonces, lo comparan a lo mejor con Chun-Li Ajá Ok Es que es muy estereotipo, ¿verdad? Exactamente Entonces la ves y dices O sea, sí está bonita Sí Me gusta mucho su forma de pelea De hecho, de ella me gusta mucho su estilo de pelea como tal Pero nada más Sí Entonces, si a ti te encanta, adelante Qué bueno, Rey, está hermosa Yo en lo personal no le encuentro nada... ¡Eres un monstruo! Tienes que ver la historia, hermano Y vas a decir Ok, ella es un amor de Dios En un momento en que te tengo lo que es Emily Roport También conocida como Lily Y para aclararme, siento un poco receloso de colocarla en esta lista Ya que sigue siendo un adolescente Pero es tan popular en la comunidad que tenía que incluirla en la lista Y ella fue uno de los dos nuevos personajes en Tekken 5 Dark Resurrection Y ha regresado en todas las entregas desde entonces Incluyendo múltiples spin-off Ella nació en una familia de altas riquezas Por lo tanto, mucho de su crianza ha sido un tanto mimada Cuando era más joven, ella fue secuestrada Pero peleó violentamente en contra de sus captores Logrando librarse de ellos Despertando en ella un deseo por el combate Es prepotente, insensible y posee un aire de superioridad Lo cual contrasta perfectamente Ya que siempre trata de mantener como que buenos modales en la superficie Y es fácilmente reconocible por su cabello rubio Ojos azules, ropas elegantes, estilo victoriano Y de hecho, es la mujer más alta del elenco Llegando a medir 1.80 Entonces, claramente, eso solamente refuerza aún más Su personalidad, digamos que arrogante Y bueno, pues regresó, ya saben Tekken 8, súper popular Si les gusta, vayan, juéguenla A mí particularmente, nunca me agrada tanto como que el estilo Ya sabes, de esas chicas que son Ay, soy prepotente Nunca me ha gustado ese estereotipo, hermano A mí sí Te gustó Y me gustó ¿Qué tan adolescente? Es 17, hermano Maldita ¿Cuándo es su cumpleaños? El de Tekken 9, hermano Descuida ¡Ah, maldita! Es que A mí sí me gustó Es que mira, a mi hermano sí le gustan como que las chicas con... A mí sí me gustó Me gustó mucho su traje Ah, mira Su traje me gustó La forma en la cual viste me gustó mucho Yo creo que es muy elegante, muy vistoso Dos, no me gustó mucho su cabello Sin embargo, la forma, al menos en la que posa, me agrada Sí Y ahorita que estás mencionando de que es agresiva Y nada más te ve con ojos de... De desprecio De desprecio Digo, waifu Waifu, sí, bueno, para algunos A mí no tanto Es como Karin, como Elena Sí me gusta Bueno, a mí no tanto Y bueno, el número 6 está en lo que es Safina Y ella hizo su primera aparición en Tekken 6 Y es una peleadora que se origina de alguna parte del Medio Oriente Es una astróloga que proviene de una villa encargada de proteger la tumba de Azazel El cual es uno de los demonios más amenazantes del universo de Tekken Y se ha mantenido sellado dentro del brazo derecho de Safina Esto sucede durante los eventos de Tekken 6 y 7 Pero en la octava entrega las cosas toman un giro muy inesperado Que lamentablemente no les puedo decir porque es un enorme spoiler Y de manera general Safina es una mujer extremadamente hermosa De mentalidad serena y alta sabiduría Su atuendo en Tekken 6 es relativamente simple Inspirado en ropas tradicionales del Medio Oriente Pero a partir de Tekken 7 Le hicieron lucir más como una hechicera de belleza mística La verdad, su primer diseño no me gustó tanto Pero en las últimas dos entregas No sé tan bien que tuve que incluirla Solo véanla en Tekken 8 Mira, en Tekken 8 es mi diseño favorito Oh Dios Es beso de chef para mí hermano A mí me gustó mucho en Tekken 7 Pero porque ves más de ella Ves más su rostro Ves más su figura Todo lo que ustedes quieran Lo que me gustó mucho de este Es que parece lo que tú mencionas Princesa Ah sí, me encanta Me recuerda mucho al estilo de Assassin's Creed Y me recuerda mucho a las princesas de Medio Oriente Eso me recuerda ahorita que la estoy viendo Me está agradando la forma de la vestimenta de ahorita Sin embargo, vuelvo a repetir En Tekken 7 me gustaba porque podía ver más su rostro Entonces, de todos modos Sí, es totalmente entendible Es hermosa Y yo creo que en este Se luce mucho mejor Sí, de hecho porque de Tekken 6 La verdad no me gustó tanto Muy simple Pero estas Buenísimas El número 5 de tono que es Asuka Kazama Ella llegó por primera vez en Tekken 5 Y debido a su popularidad Ha regresado en todas las entregas subsecuentes de la saga Incluyendo múltiples espinos Originalmente ella fue establecida como la prima de Jin Y sobrina de Jun Kazama Pero debido a los sucesos y conflictos que pasan dentro de la historia La relación que tiene con ellos es más complicada de lo que parece Como se crió dentro de la familia de los Kazama Recibió un alto nivel de entrenamiento en las artes marciales Ella es de personalidad ruda, alegre Con un alto sentido de la justicia Es de cabello corto, color castaño, ojos cafés Y en cada entrega porta un atuendo distinto Pero manteniendo siempre un estilo juvenil Ella podría ser considerada como la tomboy del elenco Y a pesar de ser una de las chicas más populares Muchos jugadores piensan que tiene un potencial desperdiciado Ya que no tiene tanto protagonismo dentro de la historia Aunque bueno, también puedes argumentar Que si no eres un Mishima Probablemente tu personaje va a ser olvidado Tan solo ve el resto del elenco O tiene alguna relación con los Mishima O simplemente son como que Ah, ¿quién? Ah, pues no sé, pero ahí está, es bien hermoso O sea, eso sí es un poquito frustrante, hermano Y yo ahora entiendo por qué no me gusta a mí lo tanto Creo que no es Mishima Perdóname, no me gustó De hecho, cuando la vi, la verdad, sinceramente No me agradó bastante ¡Monstru! Ni la forma en la que viste Ni la forma del diseño del personaje Ni el cabello Eres un monstruo, Marte Eres un monstruo Yo sé, pueden apedrearme Con gusto voy a aceptarlo con los brazos abiertos Pero perdónenme Creo yo que existen otros personajes más atractivos Y están... Hermano, eres un monstruo Eres un monstruo Es una chica tomboy No importa, hermano Me gustó mal otra chica tomboy Que estuvimos hablando Bueno, a mí también Pero ahora sí es ¡Azuka casa! ¡No importa, hermano! Todo un legado, por Dios En número 4 tenemos lo que es Christine Monteiro Y ella hizo su debut en Tekken 4 Y ha hecho apariciones subsecuentes Con excepción de Tekken 7 Y obviamente Tekken 8 Ella es de nacionalidad brasileña Y nieta del legendario maestro de Capuera Quien fue el mismo mentor de Eddie Gordo Ambos poseen una relación bastante cercana Y uno de los motivos principales Por los cuales ella participó En el cuarto torneo del puño de hierro Es para encontrarlo después de su desaparición También participó en el quinto torneo Con el propósito de obtener dinero Para salvar la vida de su abuelo Después de una enfermedad terminal En general es una chica alegre y joven Con un alto nivel de competitividad Ella es de cabello largo Color castaño Ojos cafés Y piel bronceada Y ella prioriza ropas que le brinden movilidad Por lo tanto usa pantalones de Capuera Y un top de bikini Cuyo diseño cambia dependiendo del juego Y como lo dije al principio No regresó a Tekken 7 Y tomando en cuenta de que Eddie Será el siguiente personaje para Tekken 8 Es probable que tampoco regrese Tomando en consideración Que ya serían dos usuarios de Capuera Y bueno Aquí como tú hermano Me van a acribillar A mí sí no me gustó hermano A mí sí Lo siento hermano A mí no me gustó Y no va a regresar Lo siento hermano Ya sé Me duele Y esa sí me gusta Lo siento hermano Me gustaría que regresara Obviamente me gusta su vestimenta Pero me gustaría mucho saber Cómo la van a diseñar Dudo mucho que Si regresara Que como dices tú Poco probable No creo que le dejen el mismo Vigil No creo que le dejen el mismo Tipo de ropa Entonces sí me gustaría Ver este nuevo rediseño Me gustaría ver Sus nuevos movimientos Y obviamente Cómo cambia ella físicamente Qué desgracia Sí porque tan solo Tomen en cuenta Eddie Cuánto cambió El nuevo rediseño de Eddie Es totalmente distinto Ella estoy seguro De que también cambiaría bastante El número 13 Son lo que es Jun Kazama Y esos son los personajes Más importantes Y más antiguos de la saga A pesar de que Kazuya Mishima Poseía una gran maldad latente Poseía el débil Jin Después de todo Ella intentaría salvarlo De su influencia Hasta el punto de tener Un hijo con él O sea Jin Kazama No se sabe mucho De su personalidad O qué es lo que la llevó A enamorarse de Kazuya En primer lugar Pero él la describía Como alguien misteriosa Pero por los eventos Que se desenvuelven Dentro de la historia Se puede entender Que posee Un gran amor por su hijo Y extrañamente Aún le importa Kazuya Antes del lanzamiento De Tekken 8 Ella era considerada Como muerta O desaparecida Pero su llegada Al elenco Brinda a los fans Nuevas pistas De su verdadero paradero Por supuesto Su apariencia Es extremadamente Reconocible Gracias a sus vestimentas Blancas Las cuales reflejan La pureza del personaje Su cabello negro Que sujeta con una banda En la frente Y su belleza angelical Y no sé Qué tenga Tekken Pero hay una enorme cantidad De madres dentro del elenco Y por alguna razón Todas Todas Son simplemente Hermosas Y qué bueno Que esta no decepciona Para nada Y es en efecto Como tú mencionas Bastante hermosa Algo que me gusta mucho De ella Al menos Es la forma Una de su combate Y dos La forma en la que se mueve La forma en la que se mueve Lo hace ver demasiado fluido Pero además Los poderes que tiene Así La hace ver como que Muy angelical Totalmente Entonces como que Se empalma En la forma en la cual Ella luce Porque si En efecto Se ve muy angelical Su vestimenta Es muy elegante Su bandita Sobre cabello Se ve adorable Hermano Creo que me estoy enamorando Por supuesto Y ahora Solamente me hay que esperar Para Tekken 9 Porque créeme Nos dejaron con Como que con la probadita De lo que podría venir En el futuro Y no puedo esperar Número dos Tenemos lo que es Anna Williams Y estos son los personajes Más antiguos de la franquicia Hizo su debut En la primera entrega De la saga Como una hermana menor De Nina Williams Y ha hecho su aparición En casi todas las entregas Hasta la fecha Algo que logra distinguir A las chicas de Tekken Es que a pesar de que Algunas llegan a tener Personalidades más dulces Siempre conservan Un lado rudo En el caso de Anna Es rudeza pura Ya que es la fe fatal De la saga Ella trabaja como asesina Y hace uso De su adiestramiento En las artes marciales Junto con su sex appeal Para completar Sus misiones Desde que era muy joven Ha desarrollado Una enorme rivalidad Con su hermana Nina Hasta el punto En el cual buscan Humillarse O matarse Entre ellas De hecho Ella es de mis chicas Favoritas de Tekken Y hizo la tristeza Que no haya sido incluida En el elenco inicial De Tekken 8 Pero tomando en cuenta Que acaba de anunciarse Eddie Y es un personaje Delegado Es solamente cuestión De tiempo Para que haga su regreso Estoy seguro Pero 100% seguro De que luciría Fantástica A mi me encanta Me encanta Lo que es Anna Williams Ahora si hermano Estoy enamorado Verdad Gracias Si dios de mi vida Es elegante Grácil Es encantadora Coqueta Caderona Ruda Ruda Que mas puedo expedir Ella me gusta mas Que su hermano Si a mi tambien Chistoso hermano Totalmente de acuerdo Me gusta mucho mas Me gusta mucho mas Que lo que es Nina Y bueno Vamos a hablar de ella En numero uno De lo que es Nina William Si lo se Hermano Si lo siento Voto por moto Casilla por casilla Lo siento hermano Fue difícil escogerla En primer lugar Ya que cada chica En esta lista Podría entrar En el enlistado Pero teniamos que irnos Con el rostro femenino De Tekken Nina hizo su debut En la primera entrega De la franquicia Y ha hecho una aparición En cada una de las entregas De la misma forma Que Anna Ella fue entrenada Desde joven En el arte del combate Y el asesinato Es una mujer fría Indiferente Despiadada Y eficiente En su trabajo Exhibe poco interés O confianza En otras personas Sin embargo Si llega a mostrar Como respeto a su padre Y cuando se trata De Steve Fox O sea su hijo No muestra cariño Necesariamente Pero tampoco es Total indiferencia En cuanto a apariencia Es una mujer De ojos azules Cabello rubio Que hemos entendido Atado en una coleta En casi todos sus diseños Además de que porta Siempre prendas De color púrpura Por supuesto Está de regreso En Tekken 8 Y desafortunadamente Realiza un papel mínimo Dentro de la historia Pero es tan icónica Que por supuesto Que tenía que regresar Y teníamos que incluirla acá O sea hermano Nos gusta más la hermana Pero De manera objetiva Tenemos que colocar Hermano A ella en primer lugar No podíamos ponerlo De otra forma hermano Tú podrás haber escrito Todo El guión Todo el guión Pero yo soy el editor O sea Oh hermano Te vas a atrever Me vale madre Vas a cambiar los lugares No voy a dejarla En el último puesto Pero le voy a poner El número 2 Me vale madre Ella Ella Si es guapa Si es pechujona Solo que ustedes quieran Es muy icónica O sea No hay forma de como negarlo Claramente Si a ustedes les gusta Caballeros Los saludo Es extremadamente icónica Y el no No haberla mencionado En un puesto tan alto En el número 2 Este Me vale madre El hecho de no haberlo mencionado En el número 2 Realmente Sería una total grosería Y una ofensa Por parte nuestra Para todos aquellos fans De Tekken Por supuesto Me vale madre Igual el número 2 Lo vas a colocar Y bueno Este fue nuestro top 10 De las mejores waifos de Tekken Ya saben si les gustó el video Siganos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos que decir al final Que no sirve para nada Pero tenemos que decirlo Saben chamacones Estamos mandando un besote Un besote Cuídense muy chamacos Besos a todos Bye